No te dejan gobernar, no te dejan gobernar, por eso es muy importante que los que llegan por voto popular y por trabajo, por insistir, como el caso de Gustavo Petro, que viene insistiendo desde hace mucho, ya fue alcalde de Bogotá y apostó a esta candidatura, o el caso de AMLO, de López Obrador, que también insistió, 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 hasta que entró. Tienen que tener posiciones, el caso de AMLO lo sacaría, porque AMLO está demostrando que Estados Unidos, a pesar de que lo tiene como frontera, está demostrando que se para de pie frente al imperio y les dice lo que hay que decirle. En cambio, si vos optás, como muchos de nuestros presidentes, por el mini, el mini se termina pagocitando y morir de fuego cruzado. Este es el problema. Por eso, yo creo que hay que, obviamente, esperar que pasen estos primeros cien días. Los primeros cien días son fundamentales para los gobiernos progresistas. Porque ahí se demuestra, si tienen voluntad política, de hacer lo que hay que hacer. Le hace aquí en la Argentina, Vicentín, había que hacer otra cosa. Y bueno, no lo hace, y después pagarla. Las consecuencias. Las consecuencias de todo eso. Y el Paraná, y todo lo que ya sabemos, para no meternos tanto en el tema nacional, pero está pasando igual en todas partes. Este es el problema. Por eso lo de Ecuador, y yo quería un poquito hablar de eso. Lo de Ecuador nos está demostrando que se puede enfrentar al FMI, se puede presionar en la calle, pero tenés que tener una organización popular bastante unificada. En Ecuador se está dando eso. Se dio en el 19 y se vuelve a repetir. Ahí hay una estructura sindical popular, el campesinado, los indígenas, los trabajadores y los estudiantes. Se da una unidad que en la Argentina hace mucho que no se da, en la calle, digo. Porque acá estamos muy fragmentados. Pero ahí en Ecuador, a pesar de las diferencias, a pesar del correísmo y la conaille, que tienen diferencias, ahora están todos juntos en la calle, enfrentando esto que es al fondo monetario. No es solo a lazo, es lazo cumpliendo las instrucciones y las presiones del fondo monetario que se aplican de distintas maneras en el continente, pero que afectan a los sectores populares.